¡Ho, ho, ho! ¡No! ¡No me lo quites! ¡Ho, ho, ho! ¡Ya se ha caído, ves! ¡Feliz Navidad a todos los niños del Colegio Bristos! Me han contado que estás sacando buenas notas en el cole, aunque no hay que olvidarse de leer un poquito más. Además, también sé que tienes muchos amigos y amigas y que tus profesores te quieren un montón. Te voy a contar un secreto de mis renos. En invierno, en la Aponia, los días son muy cortos y no se ve mucho, así que para ver mejor en la oscuridad, el reno cambia el color de sus ojos, lo que le permite ver mil veces mejor. ¡Increíble, ¿no? ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Córtate bien estos días! ¡Hasta pronto! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Venga, un poquito más! ¡Ya queda poco! ¡Tantas galletas no puede ser! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Venga, un poquito más! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!